El ordenador representa la información mediante bits. El ordenador representa la información mediante bits. La probabilidad de que salgan 4-1. De que salgan 2-1. De que salga un 0 y de que salgan 3 ceros. Entonces esto se podría hacer con un árbol, ¿vale? Podrías hacer un árbol así, el primer bit puede ser 0 o 1. El segundo puede ser 0-1, 0-1. 0-1, 0-1, 0-1, 0-1. Y luego otra vez, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1. Entonces te salen 16 casos. Uno es 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1, 0-1. Hasta luego, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0, 0-1. 1, 0, 1, 0 1, 0, 1, 1 1, 1, 0, 0 1, 1, 0, 1 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 1 ¡Qué pesada, eh! Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salgan 4, 1? La probabilidad de cada caso es la probabilidad de cada uno es un medio esto es un medio un medio un medio, un medio Entonces, esto sale multiplicando un medio por un medio por un medio por un medio es 1 partido de 16 y la probabilidad de cada uno no voy a poner más, es 1 partido de 16 Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salgan 4, 1? La probabilidad de que salgan 4, 1 es que salga 1, 1, 1, 1 que es esto Sería 1 de 16 Ahora, de que salgan 2, 1 2, 1 Tendría que ir mirando en cuántos hay 2, 1 Pues habría 2, 1 En este En este En este En este hay 2, 1 Sí, hay 3 Hay 2 también, ¿no? Eso Eso Tendría que decir que haya 2, 1 O solo 2, 1 ¿Vale? Vamos a poner Que salgan Solo 2, 1 O sea, exactamente 2, 1 Y nos vamos a contar lo que tienen 3 Que salgan 2 2, 2, 2 Cuando tienes distintas ramas Lo que tienes que hacer es sumarlo Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y como a cada uno es 1 partido de 16 Sería 6 de 16 6 casos de 16 Salen 2, 1 Pero de que salga Un 0 Y solo un 0 De que salga un 0 nomás es Aquí hay 3, 3, 2, 3, 2, 2, aquí Un 0 Un 0 Un 0 Y un 0 4 de 16 Y la probabilidad de que salgan 3, 0 Pues sería 1 2 3 Y 4 También sería 4 de 16 Fasi Tofasi